Justamente de esto se trata la información que tenemos para hoy y es que cada vez más argentinos comparten suscripciones o se dan de baja por el aumento en los precios. Un estudio de Sherlock Communications indica que 7 de cada 10 argentinos consideran que se volvió muy caro pagar más de una suscripción y esta tendencia se expande en toda Latinoamérica donde el uso compartido de contraseñas aumenta a pesar del intento de las empresas por restringirlo. En ese sentido también hay algunas críticas hacia el tipo de contenidos que están ofreciendo hoy las plataformas y también algo relacionado con el tiempo que terminamos teniendo para dedicarle a las series y a toda la oferta de películas que hay hoy en las plataformas que son un montón, las más conocidas. Para ampliar un poco esta información y los resultados de este estudio, estamos en línea con Martín Kolodny, director de Sherlock Communications en Argentina y Uruguay. Buenas noches Martín, bienvenido a la ciudad que late. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, un gusto tenerte acá para reflejarnos o traer un poco de claridad a esto que estábamos percibiendo. Te contaba mi experiencia personal justamente con este caso de un periodista de espectáculos que todavía no vio Bebé Reno porque está cambiando su manera de estar suscripto a Netflix. Ustedes estudiaron esto y tienen datos. Bueno, dijiste muchas cosas acá al respecto. Casi, bueno, hiciste la tarea, leíste mucho al reporte que hicimos con Sherlock Communications. Este ebook es un ebook que nosotros hacemos anualmente y este año, como bien vos remarcás, sobre todo para Argentina, refleja mucho este momento económico. Pero voy a hacer una autorreferencia y en este caso hablás con alguien que tiene una suscripción de Netflix que no es propia, por ejemplo. Mirá. Y que tampoco la usa demasiado, por ejemplo. Entonces, sí, creo que hay varias cosas. Y sí, se viene dando, hemos comentado mucho, sobre todo respecto al año pasado. Y, a ver, este es un estudio que se ha hecho tanto en Argentina como en Brasil, Colombia, Perú, Colombia y México. Y un 34% de argentinos hablan de que empiezan a considerar el precio como una cuestión para darse de baja, más allá de los rebusques y la compartida de contraseñas. Es que, bueno, como bien ha sido noticia en varios diarios últimamente, es algo también que viene ocupando las plataformas porque han empezado a cobrarlo también. Claro. Sí, sí, hay un servicio diferencial, ¿no?, en la plataforma más popular. Sí, exacto. Y también hay algo bastante interesante. Bueno, hablamos de la plataforma popular y fíjate como tanto vos como yo mencionamos a Netflix. Hay un fenómeno no menor que es común a todos los países del estudio, que es prácticamente en la mitad de encuestados cuando habla de mantener una plataforma, si tuviera que mantener una sola, habla de Netflix, por ejemplo. Sí. Entonces, hay una identidad de Netflix como streaming, como si habláramos de la famosa bebida cola, digamos. Es una marca registrada porque fíjate que la que le sigue es HBO con un 10%, con una diferencia de casi un 30%. Con lo cual, digo, hay bastantes cuestiones aquí. Si bien en Argentina es el país donde más incide el uso compartido de contraseñas, donde más incide el analizar, dejar de tener streamings por el precio, estamos hablando de más de un tercio de los encuestados en Argentina, pero, por ejemplo, estos números se reflejan en otros lugares de Latinoamérica llegando al 30% también. Con lo cual, digamos, que más allá de lo propio, y con la complejidad de que lo propio, digo, cuando hablamos de lo propio, estamos hablando de una economía inflacionaria, ¿verdad?, de una economía que hoy tenemos un precio y que el mes que viene tenemos otro y que esto no necesariamente sucede en otros países. Pero, por ejemplo, así todo, el número no es mucho mayor el porcentaje que en Chile, que a priori, sin meternos demasiado, no... A ver, digamos que no tiene esta inflación para no meternos en números. Con lo cual, digamos, es de una complejidad interesante, pero sí destaca el tema de los hábitos de consumo en Argentina, donde la penetración del streaming es muy grande, y donde creo yo que el tema de las prioridades y de dónde poner la plata en una economía que ajusta y que a priori no aumenta poder adquisitivo, empieza a, digamos, lo encuentro coherente, digamos, y esto se refleja en el que debe ser los communications. Sí, también en Argentina tenemos la particularidad de la gran cantidad de impuestos que tiene, que se cobra por suscribirse a estas plataformas con tarjeta de crédito, que terminan duplicando, ¿no?, el valor de la suscripción. Completamente. El tema de la conformación del precio, lógicamente, que hace a la cuestión, de todas maneras, aquí en el fino, lo que termina llegando, por lo menos, nosotros hacemos el reporte año a año, y yo ya quiero ver lo que va a ser el reporte del año que viene, en este momento no se hace tanto hincapié en la formación del precio, sino en el precio final. Eso te lo digo hoy, 8 de mayo de 2024. El año que viene por ahí veremos cómo incide esto. Pero también lo encuentro coherente, también, como un momento... A ver, el año pasado no arrojaba este dato saliente, el reporte, y me parece que es una primera instancia, también acorde a este cambio, a estos meses que han pasado de diciembre hasta aquí. Martín, ustedes mencionan la aparición de los TV boxes, que son una alternativa a las suscripciones. Esto, que en algún momento yo recuerdo haberlos visto bastante en las vivieras de las casas de electrodomésticos, por ejemplo, ¿esto está instalado acá en Argentina? ¿La gente lo usa para reemplazar a Netflix, por ejemplo? Mira, te voy a dar un ejemplo bastante gráfico. Cuando nosotros leímos en nuestra oficina el reporte acerca de los TV boxes, nos preguntamos qué eran. Yo no soy la persona más joven de la oficina, yo tengo 40 años, hay gente más joven, y nos pusimos a indagar qué son los TV boxes. Acá en la Argentina no tienen tanta penetración, como sí en otros países de la región, pero la analogía de los TV boxes es un poco volver atrás. Cuando uno tenía el decodificador trucho para ver fútbol, digamos. Esa es la analogía, también llamado tabagotchi en otros momentos, que se podía comprar en el centro, en la calle, o que se podía usar. Si bien en la Argentina hay, la incidencia no es tan grande como puede ser en otros países como en Perú. Bien. Bien. Y bueno, después, otra de las cuestiones que ustedes indagaron aquí en el estudio, habla de que cuando la gente consume series y películas, una gran parte, el 70 o más del 70%, en realidad no le presta total atención al contenido, sino que, por ejemplo, hace otras actividades. ¿Es así? Bueno, está llegando a la parte que a mí más me llama la atención del reporte. De hecho, este dato, lo sé, practican demorias, y me cuesta, no es que me cuesta creer, pero digo, el 30% sobre ese total del 100% en Argentina respondió que, por ejemplo, cocina mientras de streamings. Sí. Yo no lo hago, yo cocino y no uso mucho streamings, cocino más de lo que veo, pero digo, me cuesta, no es que me cuesta pensar, me llama la atención, digo, invito a pensar, yo estuve, a ver, es probable, yo sí vi David Reno, por ejemplo, David Reindier, la vi, y soy alguien que no está ni muy al día con las series ni nada, y sí reconozco que puedo agarrar el celular, eventualmente chatear, eso intuía como referencia más común. También me parece vale la pena mencionar, cuando hablamos de uso de streamings, no necesariamente hablamos de series y películas, es muy grande el consumo de deportes también, no hay plataformas como Star Plus, que tiene una oferta deportiva muy grande, y que también es de un consumo importante, pero eso es relativamente joven al lado de lo instalado que están los streamings, hablando de series y de películas. En cuanto a deportes, creo que es algo que me parece que es sintomático de esta charla que estamos teniendo, si ya tengo la referencia a los deportes, quedó más atrás, es algo que todavía no está del todo instalado, por lo menos acá. Bueno, te doy un ejemplo, por ejemplo, yo tengo Star Plus solamente por la Fórmula 1, porque me perdí a la mitad de las carreras, entonces me suscribí y a la vez muchas son en otras partes del mundo, con un uso horario que no es compatible con el nuestro, entonces te da la posibilidad de despertarte y ver la carrera como si fuera en vivo, y no estar atado a ponerte el despertador a las 4 de la mañana. Completamente, creo que la Fórmula 1 y el boxeo en ese sentido son deportes bastante paradigmáticos, el boxeo viene de la mano de un término que es el pay-per-view, y las plataformas de alguna manera lo son, y con distintas televisaciones y transmisiones, adentro de ese pay-per-view también se han instalado categorías premium, así como en el boxeo existe de AZN, lo que hace la Fórmula 1, o por lo menos la manera de consumirla aquí en Argentina con Star Plus, es distinta también, y también esto da de la mano, y creo que va a venir en próximos reportes, que es lo que le demandamos a los streamings, por ejemplo, partidos de fútbol o transmisiones, que solo se pueden ver por un streaming, sea por Star Plus o sea por la que sea, yo creo que le vamos a empezar a demandar más calidad a esas transmisiones. Totalmente. Que no necesariamente son siempre buenas, esto ha pasado mucho con el fútbol, no estoy al tanto exacto de la Fórmula 1, eso contame vos, estás conforme. Sí, sí, la verdad que siempre la Fórmula 1 tuvo un nivel de transmisión top, en comparación a otros deportes, nivel Champions League, te podría decir, haciendo una analogía con el fútbol, y bueno, también tenemos ejemplos de transmisiones de fútbol aquí en Argentina, por ejemplo, en donde deja bastante que desear, siendo contenido pago en algunos casos. Lo que pasa también es que en Argentina hemos estado por años acostumbrados, sobre todo al fútbol más grande, en los canales de televisión y en otras épocas, que las recordamos un poco en los 90, a transmisiones bastante importantes, con muchas cámaras, con bastante tecnología, y de repente ver certámenes continentales por algunas plataformas, digo, basta con ver, bueno, quienes trabajamos con comunicación, como lo hacemos en Sherlock, hasta tendencias de redes sociales, quejándose de las transmisiones de un streaming. La cuestión, bueno, ahí cada uno evalúa, también hay una cuestión monopólica, es el único lugar donde hay para verlo, con lo cual uno queda un poco esclavo también, implica que la gente no se quede. Totalmente. Bueno, y hablando, retomando un poquito lo que decíamos antes de la distracción, yo lo que observo también es que con este tema por ahí de la situación económica, hay gente que por ahí, dependiendo de su actividad, pero bueno, se larga a trabajar un poco más de horas para ganar un poco más, o incluso consigue un segundo o tercer ingreso, y lo que veo que pasa es que algunas personas te dicen, no, mirá, sí, yo tengo Netflix, tengo HBO, tengo tal, pero lo que no tengo es tiempo para sentarme a ver una serie, o al ratito que me pongo a ver me quedo dormido a los 10 minutos, porque es una hora en la que ya no doy más. ¿Percibieron algo de esto? Es increíble, porque a priori, si bien uno tendría esa percepción, lo primero que nos damos cuenta es que en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile y en México, el promedio de visionado de plataformas de streaming diario es de 3.2 horas. Montonazo. Estamos hablando de 3 horas y 12 minutos. Y en Argentina ronda las 3 horas, así todo. Claro. Con lo cual la percepción es como en qué momento del día, se puede explicar tal vez en la simultaneidad por ahí. Digo, yo cuando veo un reporte como este de Sherlock, lo que me pasa es que empiezo a pensar en el día a día, en el que va al lado en el subte con auriculares, viendo una serie, en el que va viendo el resumen de un partido de Star Plus, como vos decías, el que va viendo los highlights de la carrera del Gran Premio Fórmula 1 el domingo. Pero digo, ¿en qué momento aparecen esas 3 horas del día? Es como, te lo digo hasta con fascinación esto. Me cuesta pensarlo, pero me parece, bueno, esto es una apreciación personal, es como muy grande el tiempo también. Mirá, hay un dato muy, que a mí me deja mucho la atención del reporte, que es que en Brasil el 39%, casi un 40% de los encuestados, dice estar hablando mientras ve contenidos en streaming. Eso duplica a lo que se hace en Latinoamérica, por ejemplo. O sea, que ni siquiera ponen pausa para hablar por teléfono, lo cual me parece también esto de explicar un poco cómo se usa el tiempo del día, es como, creo que esto tiene que ver con algo que vos decías antes, de qué cosas se hacen en exclusiva y cuántas cosas hacemos en simultáneo. Y me parece agotador, ¿no? Digo, diciéndolo ahora, sentado esto, no me exonero de esto, debo estar los otancianos. Totalmente. Alguna vez escuché, seguramente también vos, que el principal competidor de Netflix era El Sueño. Completamente. Y se me viene a la mente cuando vos decías, la gente que va en el subte mirando un pedacito de serie o los highlights de la carrera, o por ahí algunos que en el trabajo se hacen una ventanita y miran un puchito de algo. También la verdad es que muchas personas te dicen que se acuestan con el celular o algún tablet o una televisión y se ponen a ver cuando están en la cama. Y ahí es donde le están robando por ahí horas de sueño a su descanso para ver Netflix o HBO o alguna plataforma de streaming, ¿no? Completamente. Y más si pensás esto, a ver, yo creo que lo hablamos mucho internamente en la agencia. El estudio de streaming no es otra cosa que un estudio sobre consumo. Sobre consumo de medios y sobre consumo de tiempo también. Pensemos también, digo que, yo no sé, hoy, así medio en chiste, yo decía, tenemos que hacer un reporte también de cuánta gente se pone la alarma en un despertador y no con el celular. Entonces, lo último que uno ve en el día y lo primero que ve muy probablemente sea el teléfono. Sí. En ese sentido también. Y esto lo digo sin ningún juzgamiento, sino como una observación. Entonces, el streaming es parte de la vida nuestra también. Yo que no, digamos, que no, no sé si lo tengo o que no veo un montón de series y eso, esta semana sí participé de charlas hablando de una última serie que estuvo y a ver, y se sintió bien. También una serie que tenía pocos capítulos y de poca duración, por ejemplo. Digo, pero vuelvo a esto de cómo ser parte de una época. Me parece que esto tiene que ver mucho con la época. Y nosotros venimos repitiendo este estudio año, y yo automáticamente cuando teníamos este reporte, en Charlotte decía, bueno, quiero leer el del año que viene y ver qué va a pasar en Argentina también, digo, con la situación económica, con el tiempo que se ocupa, con el pluriempleo, con el empleo. son como pequeños, son como pequeños lienzos de una época, me parece, también chiquititos, ¿no? También, porque, digo, ¿quién tiene el dinero para pagarlo? ¿Quién elige pagar un streaming? ¿Quién se cuelga de otro? ¿Quién comparte una contraseña con otro? ¿Quién le roba horas al sueño para quedarse viendo algo? Hay un montón de cosas acá. Sí, sí, sí. Bueno, Martín, y para cerrar, te pregunto, con todos estos datos que tienen ustedes, vos te lo preguntabas también, pero, ¿hacia dónde crees que va el mercado del streaming? Acá en Argentina, ¿no? Vamos hacia una batalla por ahí de las plataformas a fidelizar un poco más al consumidor que tienen y donde vamos a ver verdaderamente cuáles son las preferencias de los argentinos, vamos hacia un cambio de hábito, ¿qué es lo que vos percibís? Mira, yo lo que creo personalmente es algo, es un dato bastante interesante que tiene que ver con, más con Latinoamérica que con Argentina y que es bastante común a la región, que es un poco la percepción viste que tienen mucho éxito a las producciones locales, sean de Netflix, o sea quien fuera, pienso rápido en El Encargado, pienso en distintas ficciones y hay algo de lo identitario con lo que yo me quedo en ese sentido. Pienso en El Encargado porque me parece paradigmático, el encargado es un recorte por ahí un poco más porteño, que tiene que ver con otra cosa, pero es un paso también a la ficción local auspiciado por estas grandes plataformas y producido por ellas en ese sentido. Casi un 70% de los latinoamericanos, si bien celebra, me está reflejado y que haya series locales, a la vez se muestra disconforme por la visión que tienen estos streams más grandes que los muestran a los latinoamericanos, como narcos, como criminales, como el crimen armado, que es un poco la visión de otro lado. Entonces creo que hay una visión que va a avanzar hacia lo identitario, creo que la producción local también es algo que se hace fuerte. En Argentina, bueno, a ver, es el caso que nosotros tenemos más a mano, también sabemos que aquí históricamente se ha hecho bastante ficción y muy buena, hay veces que cuando la plata viene de afuera y el tipo de cambio ayuda y todavía estamos, digo, por más intenso que sea, llevamos cinco meses de un nuevo gobierno y creo que en ese sentido las cosas y tanto la ficción se irá ajustando también y creo que hay más para ver qué va a pasar que para analizar todavía. Bien, bien, bien. Totalmente, como en el resto de las áreas, ¿no? De la sociedad, la política y lo que nos rodea. Es un poco incierto, eso es un poco la conclusión para ser sutil, digamos. Un momento de transición. Bueno, Martín, la verdad que muy interesante, esto es una manera más de analizar la sociedad en la que estamos, la manera en la que vivimos y que es, en definitiva, nuestro día a día, ¿no? Completamente, Mariano, es esto, son los consumos, es un poco lo que en Sherlock Communications estamos viendo a partir de este reporte seguimos haciendo otras temáticas, pero bueno, este particularmente a mí es uno de los que más me interesa porque tiene que ver con los hábitos y porque espero año a año a ver las diferencias y así como esperaba con ansias el de este año, espero el del año que viene y te saco todo el año que viene para conversar. Bueno, y te estaremos esperando entonces. Martín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Chao, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, ahí estaba Martín Kolodny, director de Sherlock Communications de Argentina y Uruguay.